Un nuevo día llegó, el cielo hoy te sonríe, una nueva esperanza para ti, mil bendiciones. La palabra de Dios llega a tu corazón, un mensaje de paz, un nuevo rumbo te da para vivir con más armonía. Un nuevo día llegó, el cielo hoy te sonríe, una nueva esperanza para ti. Un nuevo día se ha iniciado y con él se abren las páginas de estas horas de este día. ¿Qué harás con ellas? Probablemente las utilices para el bien. Pero te invito a que en este momento donde has encendido tu televisor, podamos conversar del tema que quiero compartir contigo. En nuestra conversación anterior habíamos hablado de la presencia de Dios y habíamos dicho, de acuerdo a la palabra de Dios, presencia involuntaria, que no interesa qué opines de Dios. La presencia de Dios es innegable en la vida de todos los seres humanos. Que cuando tratamos de ignorar esa presencia, estamos tratando de ignorar algo obvio, que no puede ser. Y fue la experiencia de Jonás. Recuerda las palabras del salmista cuando indicó que de la presencia de Dios no podemos escondernos, ni siquiera en el hoyo más profundo, ni en la oscuridad más tenebrosa. Hoy hablaremos de la segunda presencia de Dios y es la presencia voluntaria. Ella ocurre cuando el ser humano, por su propio medio y con su propia iniciativa, busca de la presencia de Dios. Esta manera de encontrarnos con Dios en su presencia ha sido también iniciativa de Dios. El Señor en su palabra en Éxodo, el capítulo 8 y el versículo 25, indica que Dios tuvo una excelente idea. Hagan para mí un santuario, dijo Dios, y habitaré en medio del pueblo. El santuario, el templo, la sinagoga, el sitio donde hayas escogido encontrarte con Dios para adorarle congregacionalmente, es un sitio donde Dios quiere bendecirte en abundancia. Y la presencia voluntaria de Dios significa que tú, por tu propia libertad, has decidido buscarlo. Esta presencia de Dios, de manera voluntaria en la vida del ser humano, ha comenzado en muchas ocasiones en la forma menos llamativa para algunas personas. Te recuerdo la historia de Moisés. Durante 40 años, Moisés había estado viviendo en el desierto del Sinaí, cuidando las ovejas de su suegro Hetro. Allí, en este desierto, había estado desenvolviendo su vida en ese periodo de tiempo, indicando de esta manera que conocía el arte que desarrollaba. Moisés era pastor, cuidaba las ovejas de su suegro, y todos los días debía ir de aquí para allá buscando los mejores lugares para poder sostener a su familia a través del cuidado de las ovejas. El libro de Éxodo, el capítulo 4, contiene la historia del encuentro providencial de Dios, God Moisés. Desde el capítulo anterior, Éxodo, el capítulo 3, está narrada la historia simpática de este Moisés que, cuidando las ovejas, un día en el monte Oreb, mientras vigilaba el rebaño, vio a lontananza como una zarza estaba envuelta por fuego, pero no se consumía. Sus ramas no se quemaban, su follaje estaba intacto. Y esto produjo en Moisés una curiosidad ante un fenómeno físico que nunca antes había visto y tal vez nunca más repetiría en la historia de la humanidad. Movido por la curiosidad, Moisés se acerca poco a poco a esta planta que está rodeada por el fuego, una zarza que no se consumía. A medida que se acercaba, sus ojos se iban abriendo cada vez más ante la curiosidad de ese fenómeno que nadie podría explicar. Y justo en ese momento, cuando está cerca de la zarza, oye la voz de Dios. Y la voz de Dios le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el sitio donde estás es santo. La presencia de Dios en algún lugar donde se encuentra con el ser humano cobra sentido a la vida, le da una experiencia sin igual. Y Moisés obedece al quitar el calzado de su pie ante la decisión del Señor de indicarle que ante su presencia debemos tener profunda reverencia. Y es allí, cuando te invito a tomar tu palabra, la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, el capítulo 4, a partir del versículo 2, el Señor continúa la conversación con Moisés. Y en esta ocasión, Moisés recibe la pregunta de Dios. Dios le pregunta, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Una pregunta muy fácil de contestar. Moisés era pastor de ovejas. Nada más tenía en su mano que una vara, un callado. La vara significaba su trabajo. Esta vara le servía de apoyo mientras caminaba. Esta vara significaba también el instrumento para cuidar y proteger las ovejas cuando algún animal feroz se acercaba para robar una de ellas. Con la vara, Moisés daba a entender todo su presente y también su futuro. ¿Qué tienes en la mano? Es la pregunta que Dios le hizo a Moisés. Y Moisés contestó tranquilamente, una vara. Si Dios te preguntara a ti, ¿qué tienes en tu mano? Tendrías que responder lo que está a tu alcance. Probablemente las llaves de tu negocio o de tu empresa. Las llaves de tu vehículo transportador. Probablemente pudieras decir, tengo en la mano las escrituras de mi finca o la escritura de una gran propiedad que tengo en algún lado. Porque la pregunta de Dios significa, ¿cuál es tu presente y qué provisión tienes para el futuro? Esta fue la indicación de Dios a Moisés. ¿Qué tienes en la mano? Moisés solo tenía una vara que representaba su trabajo, representaba su sustento, representaba su presente y también su futuro. Probablemente Dios te ha dado algo más que una vara. Tal vez tenga muchas oportunidades para realizar cosas grandes en la vida. Y Moisés es desafiado a enfrentar ante la presencia de Dios algunos retos que en nuestra próxima conversación estaremos analizando. Recuerda, la presencia de Dios voluntaria tiene unos inicios dramáticos. Muchas veces, sin que te des cuenta, Dios está intercediendo en tu vida. Dios está integrándote a tu plan de vida para mostrar algo importante para tu futuro. ¿Qué tienes hoy en la mano? Es la pregunta que significativamente Dios te hace y te hago reflexionar en esta mañana cuáles son las oportunidades que tienes hoy para disfrutar, para enfrentar los retos y los desafíos. Recuerda que cuando estamos en la presencia de Dios nuevos desafíos entrarán a tu vida. No interesa si solo tienes poco o tengas mucho. No interesa si sabes poco o eres un hombre o mujer dotado de gran inteligencia. No interesa tu pasado, ni siquiera tu presente. Dios está interesado en intervenir ante su presencia para que tengas un futuro mejor. Recuerda, Moisés en su diario vivir fue interrogado por Dios porque Dios tenía planes para su vida que Moisés mismo ni siquiera estaba sospechando. Con su vara podía hacer muchas cosas y hoy, con lo que tengas en la mano, si es mucho o poco, no interesa. Dios quiere hacer grandes cosas para ti y Dios quiere que hagas grandes cosas para Él a través de tu esfuerzo, a través de tu trabajo, a través de las capacidades que tengas, muchas o pocas. Ten en cuenta, en la presencia voluntaria de Dios quiere mostrarte algo grande. En nuestra próxima conversación descubriremos el resto de la historia. ¿Qué ocurrió con Moisés en la presencia de Dios? ¿Qué ocurrió con su vara? ¿Qué desafíos recibió Moisés? Asimismo, prepárate. No dejes de encontrarte conmigo mañana a la hora indicada para juntos descubrir lo que significa el hecho de buscar la presencia de Dios de una manera voluntaria. Pídele a Dios que te acompañe. Querido Padre, acompaña a mis amigos en esta mañana para que puedan buscarte de todo corazón. Tu presencia voluntaria será para ellos de gran bendición. En tu nombre lo pedimos y agradecemos. Amén. Y será hasta la próxima. Aleluya. 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 Gracias.